¡Suscríbete al canal! ¿Qué telenovela es de un hombre malévolo que conduce a su mujer al alcoholismo y la atormenta y la pone rumbo al infierno? ¿Qué título es? Acá la sabe y acá pues yo creo que también la sabe. La cara de mi jefe cuando empiezo a ver a Goudini que se pone acá y me dice, ¿qué le pasa? Me está llegando, me está llegando. ¿Qué título es? Claro, trabajó la señora, ya ayudé mucho, ya ayudé, es una de sus clásicas novelas. ¿Ves por qué no puedo corregir a Raúl y al burro? Ah, pues si me das esos ejemplos luego por eso. Pero hermanos, así conmigo, ¿yo qué le he hecho? Muy bien. Y simplemente María, pues se termina el día primero de mayo, que es domingo, a las cinco y media. Vamos a ver, el grande se la hace. Mientras ahora, María, ¿qué crees? Ya perdió la memoria. ¡Hombre! Y se encuentra con Vanessa y le dice, somos hermanas y te llamas Elisa y debes de abortar. ¿Qué irá a pasar hoy? ¡Corre video! Por favor, María. Vuelve. Hablé con el doctor de la clínica mientras dormías. Me dijo que tu embarazo es de alto riesgo. ¿Cómo? Si yo me siento muy bien. Pues me parece que si era ella, muy guapa, pero apenas la vi. Y la voy a matar yo mismo. Pero es muy posible que sea ella quien tiene secuestrada a la señora Flores. No queremos arriesgarnos a que pierda al bebé, ¿verdad? No, 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 claro que no. Entonces siga mis indicaciones al pie de la letra. ¿Quiero ver a Juan Pablo? No, Juan Pablo no quiere verte. Y para que dejes de buscarlo, te aviso que ya tiene novia. ¿A qué? ¿La españoleta eso o qué? La misma. Así que adiós. Estoy encerrada. ¡Ándale! Tú también has perdido la memoria en muchas telenovelas, ¿no? Sí, también. Simplemente María y yo era Carmina y me dio Alzheimer. Ah, pues ahí va. Y ahora... ¿Qué irá a pasar? No, pues ahí va. ¡Ay! Gracias por ver el video.